Ketubim Netsarim o escritos Netsaritas, Vrid Adashah o Pacto Renovado, Vesorat Akeulah, buenas nuevas de redención, según las memorias de los apóstoles. En el primer tratado, oh amante de Elohim, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por la Ruah Hakodesh a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos, les mandé, no se alejen de Yerushalayim, esperen allí la promesa del Padre, que han oído de mí. Porque Yohanan ciertamente purificó con agua, mas ustedes serán purificados con Ruah Hakodesh, dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido, no cesaban de preguntarle diciendo, ¿Adón, restaurarás el reino de Yisrael en este tiempo? Y les dijo, no corresponde a ustedes saber las festividades o el mandamiento profético preciso que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes la Ruah Hakodesh, y me serán testigos, al mismo tiempo que en Yerushalayim, también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y recibido en una nube, que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos, con los ojos puestos firmemente en el cielo, mientras ascendía, he aquí, aparecieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yashua, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así regresará, como lo han visto ascender al cielo. Entonces, volvieron a Yerushalayim, desde el monte que se llamaba El Olivar, el cual está cerca de Yerushalayim, camino de un día de Shabbat. Y entrados, subieron al aposento alto, donde se habían hospedado Kefa, Yohanan, Yacob, hijo de Alfeo, Shimeón, el Celote, y Yehuda, hermano de Yacob. Todos estos permanecían unánimes en intercesión, con las mujeres y con Miriam, la madre de Yashua, y con sus hermanos. Gracias. 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 Gracias.